Hola, mi nombre es José José Luis Domínguez, líder de la Iglesia Cristo en la Recuesta en Cucatán 5 y te estamos invitando para el clamor de oración del 23 de noviembre para que nos acompañes a orar por nuestra generación de juventud. Te esperamos, no faltes. Si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro.